La Escuela de Música El Patio Aprende a Cantar, dirigida por Paco Javier Jimeno y Ana Fargas, continúa su andadura, ahora con nueva ubicación. Este curso se impartirá en el aula del Centro Cultural Padre Manuel. Estamos en el Centro Cultural Padre Manuel, en un aula con muy buenas condiciones, en el aula de guitarra de flamenco, y comentaros que tenemos un auge bastante importante de alumnado y que todo el que esté interesado y que tengas inquietudes de cantar, pues sabe que puede participar y está con nosotros en moderno, en copla, en flamenco y en canto infantil. La escuela cuenta en la actualidad con unos 40 alumnos, entre las clases de canto con Ana Fargas, de guitarra con Paco Javier Jimeno y de piano con David Quirós. Se ofrece clases de piano, se ofrece clases de guitarra superior para gente profesional y nada, pues estamos a tope con el nuevo curso y con una ilusión enorme y a por todas. Entre las novedades también está la creación de un nuevo grupo de canto en horario de mañana. Hemos abierto ahora un nuevo horario que es por la mañana, que lo vamos a dedicar a la copla, que hay muchas señoras mayores y personas que le han gustado cantar toda la vida y que no puede, y que hemos abierto un horario por las mañanas, los miércoles de 11 a 1, para las personas, aquellas mujeres que le han gustado siempre cantar y que ahora tienen la oportunidad de estar cantando acompañada por un piano. Una nueva etapa con mucha ilusión la que nace en esta escuela que ya es como una gran familia.